test número 3 para quitoco será de que hoy a ver estábamos analizando en el audio anterior estábamos con el sonido ambiental del canal 1 de una consola que tiene acceso a 38 micrófonos 38 micrófonos, consolas ahí estamos, ambiental 1, esa es la dirección vamos a ponerle un sonido más un micrófono más importante vamos a ponerle el micrófono brasileño ya, estamos con el micrófono para brasileño yo soy rotulado por uno de los homofobes aquí del brasil, si no procede, mi briga siempre fue y será contra la distribución de material escolar para el público a partir de seis años de edad, es solo eso yo, personalmente, he leído cosas que has dicho, y las cosas que has dicho, me parecen como muy homofóbicas, y defiendo eso ahora o explico, pero he leído una frase que dijo que alguien debería golpear el gay de su hijo, y estoy preguntando, yo soy gay, así que pensas que debería haber sido golpeado como niño, para no ser gay ahora? yo no voy a mirar para la cara y decirle, creo que usted es gay, pero también me interesa, muy simpática, si yo fuese cadena de las agujas negras, se encontrase en la calle iría te assobiar para usted, está ok, muy bonito, yo creo que la parte de los gays es comportamental, cuando era joven, hablando de percentual, existían pocos, con el pasado tiempo, con las liberalidades, drogas, la mujer también trabajando, aumentó-se bastante el número de homosexuos, yo costumo decir también...